Tanta gente que pasa urgente, reguera apurada y sin mirar Si no mira donde camina, que no se salva de tropezar Tanta gente que pasa urgente, reguera apurada y sin mirar Si no mira donde camina, que no se salva de tropezar ¿Qué le pasa a esta gente urgente? Que lo mira para atar Tanta gente que pasa urgente, reguera apurada y sin mirar Tanta gente que pasa urgente, reguera apurada y sin mirar Y este gato de tan urgente como esta gente va a tropezar ¡Meo! ¡Meo!